¿Por qué todo el mundo habla de Tres y Atlas? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Y es que hay descubrimientos que te obligan a detenerte, a mirar el cielo y darte cuenta de que no todo lo que brilla ahí arriba nació aquí, en el Sistema Solar. Entre las millones de rocas, cometas y asteroides que giran obedientes alrededor del Sol, a veces aparece algo que rompe las reglas. Un objeto que no pertenece a nuestro sistema, que no sigue las trayectorias familiares y que, sin embargo, un día cruza nuestro cielo como si el universo nos estuviera dejando una carta, un mensaje. Pues ese objeto existe, se llama Tres y Atlas y es solo el tercer visitante interestelar confirmado en toda la historia de la humanidad. Sí, sí, solo ha habido tres confirmados y eso es brutal. Y sé que muchos de vosotros me lo habéis pedido desde hace semanas. Pues bien, ha llegado ya por fin el momento. Por fin os voy a hablar de Tres y Atlas. Y lo voy a hacer como se merece, con una miniserie completa de varios episodios, donde vamos a descubrir todo lo que la ciencia sabe y lo que todavía no sabe sobre este visitante interestelar. Y en esta serie no solo hablaremos de Tres y Atlas, sino también de sus hermanos mayores, de Uno y Oumuamua, aquel misterioso objeto de 2017 que no se comportó como nada que hubiéramos visto antes. También de 2 y Borisov, el primer cometa interestelar observado con claridad, y de cómo estos tres viajeros están cambiando. Lo que queríamos saber sobre la formación de los planetas, la materia interestelar y los límites de nuestro propio vecindario cósmico. Así que si te apasiona el espacio, la exploración y esa es historia donde el misterio y la ciencia se cruzan, esta serie es para ti. Porque lo que trae Tres y Atlas no es solo polvo de estrellas, trae preguntas. Preguntas que nos conectan con el origen mismo del universo. Y es que no es un cometa común, no. Ni un trozo de roca desprendido de Marte o del cinturón de asteroides. No, no, no. Es un viajero del vacío, una piedra errante que ha recorrido distancias inconcebibles, cruzando regiones donde la luz de las estrellas apenas existe para acabar entrando, quizás por pura casualidad, en el vecindario cósmico que llamamos hogar. Y lo más sorprendente es que lo detectamos justo a tiempo. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia astronómica, es una ventana abierta a lo desconocido. Una pista sobre cómo se forman los mundos más allá del nuestro. Y un recordatorio de que todavía sabemos, muy pero que muy poco, del espacio que habitamos. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Puede sonar poco poético, pero los nombres importan, especialmente en astronomía. La primera parte, Tresi, significa Tercer Objeto Interestelar Detectado. Y es que antes de él solo conocíamos dos. Unoi, o Muamua, descubierto en 2017 del que ya os hablé en varios vídeos, y dosi, Borisov, en 2019. Y la letra I es la abreviatura oficial de Interestelar, y se asigna únicamente a los objetos cuya trayectoria no está ligada al Sol. Es decir, que no se formaron aquí, en el Sistema Solar. Y la segunda parte, Atlas, hace referencia al sistema de telescopios que lo detectó. Un sistema llamado Sistema de Alerta Final Ante Impactos de Asteroides. Tela, ¿eh? Un proyecto desarrollado para, precisamente eso, para identificar asteroides o cometas potencialmente peligrosos para la Tierra. Pero fíjate en la ironía. Aunque Atlas nació para protegernos, en esta ocasión descubrió algo que no nos amenaza, pero sí nos desafía intelectualmente. Un hallazgo que no pone en riesgo nuestras vidas, pero sí nuestras certezas. Pero te preguntarás, ¿cuándo y dónde fue detectado? Pues bien, la detección ocurrió este año, en 2025, utilizando una de las instalaciones del sistema Atlas situadas en Chile. Y aquí hay un detalle interesante. Cuando se detectan objetos de este tipo, ya están dentro del Sistema Solar o muy cerca de él. No los vemos venir desde las profundidades del espacio, no, no, porque son demasiado débiles y oscuros para verlos. Solo podemos detectar estos objetos cuando la luz del Sol los delata. Hasta ese momento, son prácticamente invisibles. Sí, sí, prácticamente invisibles, porque piensa en lo siguiente. Un objeto interestelar puede tener apenas unos cientos de metros de diámetro y estar hecho de materiales oscuros que reflejan muy poca luz y a distancias de millones de kilómetros. Eso significa que no emite suficiente brillo para que nuestros telescopios lo detecten. Es como intentar ver una piedra negra flotando en medio del océano y por la noche. Vamos, imposible. Pero en cuanto el objeto se acerca al Sol, la radiación empieza a calentar su superficie y si contiene hielos, tanto de agua, metano, amoníaco o dióxido de carbono. Esos compuestos se subliman, es decir, pasan directamente del estado sólido al gaseoso. Y ese gas se expande y arrastra consigo polvo y partículas microscópicas, creando una especie de atmósfera temporal alrededor del núcleo, lo que llamamos la coma. Pues bien, esa coma refleja la luz solar con mucha más eficacia que el núcleo oscuro. Y es entonces cuando el objeto se hace visible para nuestros telescopios. En otras palabras, solo cuando el Sol lo toca, el viajero se revela. Y ese instante de visibilidad es efímero. En cuestión de semanas o meses, el objeto sigue su curso, se aleja y vuelve a perderse en la oscuridad del espacio interestelar. Es decir, cuando empiezan a brillar, ya están aquí. Y claro, eso nos deja una pregunta inquietante. ¿Cuántos de estos visitantes han pasado desapercibidos antes de que tuviéramos telescopios capaces de verlos? Vaya pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver por qué es tan importante un objeto interestelar como este. Pues bien, precisamente porque no es uno más. Casi todo lo que estudiamos, planetas, lunas, cometas, asteroides, se formó a partir del mismo disco de gas y polvo que dio origen al Sol, hace unos 4.600 millones de años. Por lo tanto, todo lo cercano comparte una química familiar, carbono, agua, silicio, metales… Como si todos estos ingredientes de nuestro vecindario cósmico vinieran del mismo recetario universal. Pero Tres y Atlas viene de otra cocina, de otro horno estelar. Y no sabemos cuál, ni qué estrella lo formó, ni cuánto tiempo ha viajado, ni por qué terminó aquí, claro. Y si queremos entender cómo se forman los planetas en otras regiones de la galaxia, estos objetos son literalmente mensajeros materiales, cápsulas del tiempo, que traen información real de otros sistemas solares. No teoría, no simulación, materia auténtica de otro lugar del universo. ¿Y por qué sabemos que no es de nuestro sistema solar? Pues bien, hay tres pistas fundamentales. La primera pista es que su órbita es hiperbólica, no elíptica. Y esto, en astronomía, es una diferencia gigantesca. Piensa una cosa, los planetas, los asteroides y la mayoría de los cometas que conocemos siguen trayectorias elípticas, es decir, curvas cerradas que los mantienen cautivos de la gravedad del Sol. Pueden acercarse, alejarse, completar un ciclo y volver una y otra vez, como si fueran bailarines atados por una cuerda invisible, la gravedad del Sol. Y por eso, orbitan eternamente a la misma estrella. Pero Tracy Atlas no baila con nadie, con nadie, su trayectoria. No forma una elipse cerrada, no, sino una hipérbola abierta, una curva que indica que viene desde fuera del sistema solar y que saldrá para él otra vez para no regresar nunca más. Sí, sí, no volverá nunca más. En términos simples, su órbita es como una visita fugaz que entra desde el espacio interestelar, roza el dominio del Sol y continúa su viaje hacia la nada. La clave está en su energía orbital positiva, mientras los objetos ligados al Sol tienen energía negativa, es decir, están atrapados en su pozo gravitatorio. Tracy Atlas posee energía suficiente para escapar por completo de su influencia. Y eso lo convierte en un verdadero forastero galáctico. No pertenece a nuestra familia planetaria, ni a ningún otro sistema del que tengamos registro. Y lo más fascinante es que solo lo veremos una vez, porque después de cruzar el punto de mayor acercamiento, su velocidad lo empuja de nuevo hacia el vacío interestelar. Y lo que te he dicho, nunca más volverá a pasar por aquí. Así que cada observación, cada imagen, cada segundo de datos cuenta, porque cuando Tracy Atlas desaparezca, se llevará consigo respuestas que quizás no volvamos a tener la oportunidad de estudiar. La segunda pista que confirma que Tracy Atlas no nació aquí es su velocidad. Y no hablamos de una velocidad cualquiera, porque incluso antes de acercarse al Sol, cuando todavía se encontraba más allá de la órbita de Júpiter, ya viajaba más rápido que la velocidad de escape del sistema solar. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, la velocidad de escape es el límite a partir del cual un objeto puede liberarse por completo de la atracción del Sol. Y todo lo que se forma dentro de su campo gravitatorio, planetas, asteroides, cometas, está condenado a girar eternamente a su alrededor porque no tiene suficiente energía para huir. Pero este sí la tiene. La energía cinética de este objeto es tan alta que ni siquiera la gravedad del Sol puede retenerlo. Y eso, en términos orbitales, es como si viniera desde otra autopista cósmica, con un motor invisible que lo impulsa más allá de los límites que definen nuestra frontera solar. Y no, no hay ningún motor oculto, no, no. O vamos, eso es lo más probable. Su energía no proviene de propulsión artificial, ni de ningún tipo de fuerza misteriosa. Es el resultado de un viaje interestelar eterno larguísimo de millones de años, impulsado y desviado por la gravedad de distintas estrellas, cúmulos y nubes moleculares a lo largo de su travesía galáctica, como una botella lanzada al mar cósmico que ha sido arrastrada por corrientes gravitatorias hasta terminar frente a nuestras costas. Sí, sí, alucina. Su velocidad actual, más de 30 kilómetros por segundo al aproximarse al Sol, es tan y tan grande que ninguna combinación de fuerzas dentro del sistema solar podría haberla generado. Esa simple cifra ya basta para descartarlo como un cuerpo local. Y la tercera pista es su inclinación orbital. Y aquí también rompe todos los patrones, mientras los planetas, los asteroides y la mayoría de los cometas se mueven más o menos en el mismo plano, el llamado plano eclíptico, una especie de autopista cósmica bien ordenada. Pues bien, Tres y Atlas cruza esa autopista en diagonal, desde una dirección completamente distinta. Imagina el sistema solar como un enorme disco girando en el espacio. En esa pista todos los planetas avanzan en fila, casi en paralelo. Y de repente, desde el fondo oscuro del espacio, aparece un objeto que entra en sentido transversal, atravesando ese tráfico planetario, con una trayectoria que no coincide con ninguna otra. Esa inclinación tan pronunciada, muy por encima del plano eclíptico, es la firma orbital de un forastero cósmico. Ningún cuerpo formado aquí podría haber adquirido una órbita tan oblicua sin una colisión colosal, o una influencia externa gigantesca. Y lo más probable es que simplemente llegara así desde su nacimiento. Arrastra la memoria de su sistema original, en la orientación misma de su trayectoria. En resumen, que su órbita es hiperbólica, que su velocidad supera la de escape y su inclinación corta el plano del sistema solar desde un ángulo imposible. Tres pruebas que juntas no dejan lugar a dudas. Tres y Atlas no pertenece a nuestra familia estelar. Es un viajero del espacio profundo, un testigo material de otros soles y durante un breve instante, un visitante en nuestra casa. Y bueno, ¿qué te parece si ahora imaginamos su historia? Pues bien, para ello hay que pensar a escala galáctica. Lo más probable es que Tres y Atlas haya estado viajando durante millones o incluso miles de millones de años, impulsado por fuerzas gravitatorias de estrellas que ya ni existen. Y durante todo ese tiempo no ha visto una estrella de cerca, no ha sentido calor, solo oscuridad y vacío casi absoluto. Ha recibido impactos de micrometeoritos y de partículas de alta energía. Ha sido bombardeado por rayos cósmicos que modificaron su superficie átomo a átomo. Es difícil concebir un viaje más largo, más solitario y más frío. Y sin embargo, ha sobrevivido. Y ahora, brevemente, ha entrado en nuestro cielo. Pero ¿qué tipo de objeto es Tres y Atlas? Pues a diferencia de sus predecesores, Tres y Atlas es un caso intermedio. El primero, Oumuamuam, desconcertó al mundo, porque no mostraba coma ni cola y aún así aceleraba de forma extraña, lo que dio pie a todo tipo de teorías. El segundo, Borisov, sí se comportó como un cometa clásico, con cola visible y una química más familiar. Y Tres y Atlas parece combinar ambos mundos. Todo indica que es un cometa interestelar, pero con una composición anómala, al menos anómala comparada con los cometas del Sistema Solar. Dicho de forma sencilla, es como encontrar un tipo de hielo que no se derrite igual, que libera gases distintos, que tiene una firma química desconocida. ¿Y cómo lo sabemos? Pues gracias a la espectroscopía, la técnica que analiza la luz para identificar qué elementos y moléculas contiene. Una técnica que os explicaré con más detalle en los próximos vídeos. Y bueno, aquí los resultados no dejan lugar a dudas. Sus proporciones químicas no encajan con las de nuestros cometas. Y en ciencia eso se traduce así. No viene de aquí y trae información nueva. ¿Y por qué esto es tan revolucionario? Bueno, pues porque cuando estudiamos a Tres y Atlas, no solo aprendemos cómo es él, sino cómo podría ser miles o millones de objetos parecidos en otros sistemas planetarios. Es como recibir una muestra gratuita del resto de la galaxia sin tener que salir de casa. Y aunque tenemos telescopios capaces de estudiar atmósferas exoplanetarias, ninguno puede traernos una roca de otro sistema estelar. Y estos viajeros sí, cada vez que uno cruza nuestro cielo tenemos una oportunidad única. Una oportunidad que no se repetirá. En resumen, Oumuamua fue el misterio, Borisov la referencia y Atlas la conexión que faltaba para entender la familia de los viajeros interestelares. Pero claro, este objeto plantea preguntas enormes. ¿Cuántos más hay? Porque si en menos de una década hemos visto tres, quizás el cosmos está lleno de ellos. Y apenas ahora tengamos la sensibilidad suficiente para detectarlos. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro protagonista. Y vamos a preguntarnos qué condiciones de formación producen esta química, la química que tiene, esa química tan extraña. Porque ese exceso de dióxido de carbono que tiene sugiere un sistema de origen más frío o más lejano de su estrella. Quizá incluso una enana roja. Y otra pregunta, ¿pueden transportar moléculas prebióticas? Porque si la vida se originó a partir de compuestos simples, ¿podrían estos viajeros actuar como mensajeros de química orgánica entre sistemas solares? Esta es la base de la hipótesis de la panspermia interestelar. Y no es una locura, es una posibilidad científica. Y más preguntas, ¿podremos interceptarlos algún día? Porque una misión que lograra acercarse a uno de estos objetos podría revelar secretos que ningún telescopio alcanzará jamás. Pero más allá de los datos, hay algo profundamente humano en esta historia. 3I Atlas nos recuerda que el universo no es estático ni vacío, sino un océano en movimiento, que los mundos no están aislados, sino conectados por hilos invisibles de gravedad y tiempo. Pensemoslo así, un objeto que nació alrededor de otra estrella, quizá en una época en la que la Tierra aún no existía, ha pasado frente a nuestros telescopios y en su silencio parece decirnos, no estáis solos en la materia del cosmos. Es poético, sí, pero también científico. Y vuelvo a repetir el símil, porque lo merece. Es como encontrar una botella flotando en el océano, con un mensaje escrito en un idioma desconocido, en un papel que no se fabricó en nuestro mundo. Y por ello toda gran investigación nace de una pregunta, ¿y si estuviéramos observando los restos de un planeta destruido? ¿Y si su sistema de origen colapsó hace eones? ¿Y si civilizaciones pasadas lo vieron pasar por sus cielos mucho antes que nosotros? ¿Y si estos objetos fueran el mecanismo natural mediante el cual la galaxia comparte los ingredientes de la vida? Pues no tenemos respuestas definitivas, no, no. Y eso no es un fallo, eso es la ciencia, el arte de no conformarse con lo que sabemos. Y bueno, en este primer capítulo hemos entendido que es 3I Atlas, de dónde viene y por qué es tan relevante, pero falta algo crucial, como lo detectamos, porque descubrir un objeto interestelar no es cuestión de suerte, no, no. Es tecnología, es estadística, es cálculo orbital, óptica, algoritmos y también un poco de casualidad. En el episodio 2 veremos cómo funciona realmente Atlas el sistema que lo descubrió, veremos qué otros telescopios vigilan el cielo y por qué algunos objetos se nos escapan y qué tecnologías vienen en camino para cazar al cuarto viajero interestelar antes de que se pierda de nuevo en la oscuridad. Y ahora que ya sabes lo que es, quizás entiendas por qué este descubrimiento ha emocionado tanto a la comunidad científica. No somos un sistema cerrado, no estamos aislados en una esquina de la galaxia, somos parte de un entramado cósmico que se comunica a través de la materia misma. Y cada vez que uno de estos viajeros nos visita, el universo nos deja una nota, una nota escrita en el lenguaje de la física y la química. Y mientras sigan llegando, la historia no habrá hecho más que empezar. Así que si te ha gustado este episodio dale un buen like a este vídeo que es gratis y me ayuda muchísimo y suscríbete y acompáñame en este viaje, porque en Ciencias de la Ciencia cada pregunta abre un nuevo horizonte y cada horizonte nos recuerda que el conocimiento no tiene fronteras. Déjanos tu opinión en los comentarios y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada o incluso historia, pásate por mi Instagram jjplegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que no salen en YouTube. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.